El entrenador de Independiente del Valle destaca a Marcelo Martins y señaló lo siguiente Marcelo no solo vale por su aporte en la cancha sino por el gran ejemplo que significa para Kendry y para los chicos. Kendry Pais ha aprendido a vivir como un profesional gracias a Marcelo Martins, dijo el entrenador Anselmi. La selección chilena goleó por 3 a 0 a Cuba. Bolivia recibe a Chile el próximo 20 de junio en el estadio Ramón Tahuiche Aguilera. El cuadro de Atlético Palmaflor realizó el fichaje del defensor central Sebastián Álvarez de Oriente Petrolero al medio centro Richard Espenhaiz de la Academia Blooming y al delantero Fernando Saldías, los cuales ya se encuentran en el cuadro Cocha Bambino. La dirigencia de Diez Tronges busca el reemplazo del Pampa Viallo. En las últimas horas se une a la carpeta del equipo aurinegro el entrenador nacional Mauricio Soria y el reciente despedido del Barcelona Fabián Bustos. La dirigencia de Always Ready confirma que Jairo Jan regresará a La Paz ya que el profesor Óscar Villegas lo tiene en planes para reforzar al equipo. Jairo Jan es un jugador que está en los planes y ya se le ha anunciado al jugador que va a ser tomado en cuenta por el profesor Villegas. Seguramente retornará ya en los próximos días. Se hablaba mucho de otros equipos que lo querían como Guavirá, ¿no? Exactamente, creo que ha hecho un buen campeonato, es un gran jugador. Nosotros lo hemos visto el año pasado. Realmente es un buen jugador que lamentablemente por el club de extranjeros no hemos pedido habilitarlo, pero él siempre ha estado en los planes del club. Ha hecho la gira en Europa. Ahí claramente lo han visto varios equipos allá también. Entonces creo que va a ser una pieza fundamental para el club. El centro delantero paraguayo Carlos Monjes es el nuevo refuerzo de Real Tomayapo. El entrenador de La Verde Gustavo Costas informa que armará dos equipos para jugar ante Ecuador y Chile. Tenemos muy poco tiempo entre partidos de Ecuador y Chile, señaló el estratega de La Verde. El entrenador venezolano César Farías en una entrevista con un medio en Ecuador manifestó que tuvo la oportunidad de dirigir Bolívar, pero rechazó la propuesta. En el club dirigí The Stranger y no, a pesar de que la acera del frente me quiso, no fui. Y era un proyecto interesante, pero en el fútbol la última palabra no está dicha. En el club dirigí The Stranger y no, a pesar de que la acera del frente me quiso, no fui. Y era un proyecto interesante, pero en el fútbol la última palabra no está dicha. La dirigencia de The Stranger decidió no tomar más en cuenta al colombiano Carlos Robles para liberar un cupo extranjero. Tras el empate ante Libertad, Granma Morelos, hinchas de Oriente siguen molestos. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video. La verdad que no tenemos nada, nada de nada, realmente no tenemos laterales, no tenemos funcionamiento de fuego. No sé, no sé qué irá a pasar con este Oriente, el peor Oriente que he visto en mi vida.